¿Qué es el Ayuntamiento de Carreño? Queremos informaros que desde el Ayuntamiento de Carreño vamos a abrir de forma escalonada las instalaciones deportivas a partir del día 8 de junio. Las actividades que se podrán desarrollar en un primer momento serán atletismo, patinaje, ciclismo y ahí también podremos compatibilizar con la pista de tenis. Después de una inversión de más de 100.000 euros hay aquí la realidad, una pista nueva de tenis que íbamos a inaugurar con los cortistas federados del Consejo de Carreño. Esto se pospondrá hasta que la crisis sanitaria esté controlada. Mientras tanto vamos a abrirla al uso deportivo. En todo este tiempo hemos trabajado en tres frentes. El primero sería que se ha formado un grupo de trabajo con todos los profesionales del sector y conjuntamente con el Principado para ir analizando constantemente cómo se podía producir la apertura de las instalaciones. Y luego en un segundo paso la puesta a punto de las instalaciones sobre todo incidiendo en aquellas en las que era incompatible la labor de mantenimiento con la utilización por parte de los usuarios. Y en un tercer punto para el acceso a las instalaciones con las normas que nos marcan las autoridades sanitarias por el COVID-19. Después de todo el tiempo pasado y las circunstancias que concurren no podemos abrir en las mismas condiciones que lo hacíamos antes y van a ser un tanto especiales, siempre sujetos a lo que marque la normativa sanitaria. Pero en este primer momento va a ser con cita previa, con horarios, concertando el uso y de momento solo a servicios de deportistas federados. El funcionamiento va a ser el que había en otros momentos para la reserva de canchas interiores. A diferencia de aquellas sí se va a permitir hacer la concertación de usos a través del teléfono. Va a ser por bandas horarias, también aforos limitados que se irán abriendo a medida que vaya pasando el tiempo y que las disposiciones vayan cambiando. Realmente estamos en una realidad tremendamente modificada, cambiante y que nos obliga a ir adaptándonos a medida que va pasando el tiempo a una nueva realidad. Ciertamente, lo que hoy tenemos previsto es a partir del día 8 poder empezar a recuperar la actividad y que se vayan también incorporando las personas y también los colectivos que utilizaban las instalaciones. Pero en un primer momento va a ser sin servicios, ni vestuarios, ni fuente y exclusivamente en usos exteriores, deportes de carácter individual y así pueden estar acompañados por entrenador pero insistir muchísimo en ello que observando en todo momento las medidas que marquen autoridades sanitarias. También queremos informaros que el próximo 15 de junio se abrirá la consulta médica por parte del doctor Vicente González. Desde el Ayuntamiento queremos transmitir tranquilidad, queremos hacerlo bien, no bajar la guardia y que disfrutéis de las instalaciones. ¡Gracias!